Bueno, nos vamos con Anitta a volar, ahora llévala ahí, vamos a quedar ahí metido, la agarramos ahí, medio cómoda, pero la vez que te sentaste ya soltás las manos, la podés agarrar. No, no, el otro, ahí va, ahí va, vale bastante, a ver, o siempre mirando para adelante, para acá, te vas a tirar un poquito, te vas a tener sentado, pero intentando acelerar, ok. Bien, así está a tu izquierda, vamos. ¿Tienes que hacer? Claro, así, así. Igual te voy a ayudar, así. Ahí va a entrar un poquito mejor, me parece, está moviéndose abajo. Bueno, vamos a tener un poquito. Vamos, Anitta. Buenísimo. Nos sentamos. Ahí está. Bárbaro. ¿Estás cómoda? Sí. Ahí podés soltar las manos y a disfrutar de vuelo. Estás bárbara, ¿no? Sí. ¿Ya te acomodaste? Sí. 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 ¡Gracias! 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 Y al cóndor ahí adelante, ¡qué lindo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.